Muy buenas a todos chavales, yo soy Waisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite, bueno el segundo vídeo de hoy porque es que vamos voladísimos Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues básicamente se han filtrado los nuevos desafíos que vamos a tener en este evento de todo en juego Vamos a ver cómo completarlos, es decir, qué misiones tenemos que completar y vamos a ver qué es lo que nos pueden dar al completar todos los desafíos Así que nada, antes de empezar simplemente comentaros que estamos haciendo un sorteo de mil pavos en Fortnite y lo único que tenéis que hacer para participar es estar suscritos al canal O suscribiros al canal, pegarle un buen like a este vídeo y comentarme algo positivo y bueno, lógicamente seguirme en Twitter que lo tenéis en las primeras líneas de la descripción Entonces chicos, vamos a ver ahora los desafíos del evento todo el juego, aquí como estáis viendo mi pantalla podríamos ver estos tres Entonces vamos a ir poco a poco, el primero nos daría 5000 de experiencia y sería juega 10 partidas de el nuevo modo de juego Que si no lo habéis visto, si no sabéis cuál es el nuevo arma, si no habéis visto la nueva skin o cómo es este modo de juego Pues aquí arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo que he grabado antes que justamente enseña un gameplay de todo esto unido en un solo vídeo Entonces, antes de continuar simplemente pasaros por ese vídeo, miradlo y ahora continuamos en este, es como si fuera una continuación Entonces, el primer desafío nos daría 5000 de experiencia por jugar 10 partidas del nuevo modo de juego, la huila Entonces, aquí nos aparece, en este desafío si jugas 10 partidas del próximo modo recibirás 5000 de experiencia Este es un desafío realmente fácil ya que puedes conseguir 5000 de experiencia por completar 4 desafíos en un set semanal Esto es lo que se refiere, es que cada semana pues lógicamente te dan bastante XP Pues esto simplemente por jugar 10 partidas pues ya te están dando lo que te darían en una semana Lo cual a mí me viene genial, de verdad os lo digo Siguiente desafío, haz 500 de daño a la joya que llevan los oponentes Por joya que llevan los oponentes supongo que serán las llamas que nosotros recogemos Y que con esas llamas pues nosotros nos podamos subir a esta caravana o a esta furgoneta Creo que era, si era una furgoneta Y podíamos terminar la partida y victoria magistral O sea, básicamente sería eso Y nos darían este spray que estáis viendo Y por último tendríamos la estela de los billetes Básicamente los billetes del baile del chico este que tiraba billetes Entonces nos darían esta estela también gratis Simplemente por recoger una joya en 5 partidas diferentes del modo del juego de la huila Una estela que nos darían gratis que es la que tenéis por aquí Y bueno, después de haber conseguido todas estas recompensas y haber hecho los desafíos Pues lógicamente te tendrán que dar alguna recompensa final por haber completado todos los desafíos Un aliciente para completarlos aún más Pues chicos, nos dan un pico que sería esta palanca al completar todos los 3 desafíos Este pico la verdad que me recuerda al pico típico del Gary's Mod Y la verdad que yo quiero probar este pico ya en el juego y ver si tiene algún sonido aparte y demás Así que nada chicos, estos han sido los desafíos que nos harían falta para conseguir todos estos ítems Que si, una estela, el pico al completar todos los desafíos, un spray y 5000 de experiencia Esas serían un poquito las recompensas que nos darían Así que nada chicos, este sería este vídeo Espero que os haya gustado, que os haya entretenido Y pues eso, que os haya adelantado más que nada cuáles van a ser los desafíos Para que ya podréis ir preparándolos más que nada Así que nada, pasaros por este vídeo que sería el anterior vídeo Ya os lo he comentado que ahí enseñábamos toda la nueva arma Que si, la nueva skin y el nuevo modo de juego en un gameplay Y nada chicos, este sería el vídeo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!